¡Gracias! 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 Y yo, con los ojos soltados en el cielo, con riesgo de morrer, todo lo que importa es la perder. Y yo, con los ojos soltados en el cielo, con los ojos soltados en el cielo. Y yo, con los ojos soltados en el cielo, con los ojos soltados en el cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!